¡Hola! ¡Aroba! Perdón. Buenos días, caballero. ¿A dónde quiere ir? A la casa de mi abuelita. Unos momentos después. ¡Esperen! ¡Esperen! Dame un consejito. No te subas a ese tren o morirás. ¿Qué? Que viaje tan tranquilito. ¿Qué es eso? Puedes dejar de destruir el tren que quiero visitar a mi abuelita. ¡A mí me vale verga! ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Me lleva la cachetada! Esta vez sí voy a viajar sano y salvo. ¿Oh? Agarra un arma que nos están atacando. ¡No mames, otra vez! ¿Otra vez tú acá? ¡Aléjense, perros! ¡Aléjense! ¿Qué dijiste, boy? ¡Ya va a ver o yo ya va a ver! 10 segundos más tarde. Vete y no vuelvas, bestia del infierno. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué fácil! ¡Sea ya necesita vida! ¡Yo los curo con mi botiquín! Todos tenemos botiquín. No me importa. Y piensen lo que quieran. ¡Esperen! ¡No me hagan esto! Me dejaron aquí solito. Mejor me hubiera quedado. Calienten esas nalgas. ¡No! ¡No! Prepárate porque la vas a pasar mal. ¡Quiero ver que lo intentes! ¡Qué bueno que tengo un botiquín! ¡Aaah! Me quedé sin ventajas. ¿Sabes dónde está la tipa del botiquín? Se murió. No, ya valió madre. Dame todo lo que tienes. Esto es un robo. ¡Ooooy! ¡Ternurita! ¡Déganos ocho! ¡Déganos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hoo-hoo-hoo! ¡El mundo se consume en dinero! Una hora después. ¡Ay, por la raza que se me ha matado, mijo! Cuidado, se caen por el hueco. ¡Bobo! ¡Con permiso! ¿No puedes ir un poquito más grámpido? Perdón, es que estoy chiquito. ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Esa no es la casa de la abuela! ¡Ya valió verga! ¡Apúntele bien! ¡Aaah! ¡Ahhhh! Lo ves me ha disparado ¡Corre, correle güey! no, 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 yo no, no, no , no, 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 eee pues ¡Oh Sh times! ¡Correle luego nole cumple! Soy el rey del mundo Hola, buenos días ¿Por qué se murió? ¡Ay no!